Amigos míos, un saludo y bienvenida a este nuevo encuentro con Julia. Para todos, mucha paz, alegría y amor. Hoy les presento el parque, ese parque donde yo camino, pero unas semanas antes del comienzo de la primavera. No se lo pierda. Estamos a 15 de febrero, 9 grados centígrados. No hay hojas, no hay nada. El agua está precioso, sin basura alguna. Bueno, vamos a ver qué cosa, qué imagen bonita puedo filmar hoy para ponerles a ustedes, porque no es fácil. No vengo desde finales de diciembre. Hoy es el primer día que vengo. Yo la encuentre cosas bonitas para enseñarles. Ahora, bueno, ya les enseño cómo está el área. Y voy entonces a... Ahí ponerme a caminar, a darle la vuelta al lago. Hoy, en este lago que está limpiecito, que por primera vez desde que vengo lo veo así tan limpiecito. Aquí están los patos. Bastante patos que van, ven cómo suben del agua y suben o pasan del agua a la tierra, suben o pasan del agua a la tierra, vuelan, suben. Son preciosos. Preciosos que están. Espero que lo disfruten. Ellos están subiendo ahora, ya se bañaron, ya. Y entonces, mira qué grandes están. Muy confiados, muy confiados. Nunca se la había presentado. Por aquí están los patos. Allá enfrente está la cafetería. Y un área que no sé qué tenga, tendré que averiguar. Y aquí todo está el área por donde yo camino. El lago está precioso. Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones. Y ahora el carnaval está precioso. Gracias.